¿Por qué quieres volver a mi lado otra vez? Después que te marchaste Te perdoné una vez y lo volviste a hacer De mi amor te burlaste Por fortuna encontré otro nuevo querer Que pudo reemplazarte Si piensas regresar, ocupar tu lugar Es demasiado tarde Ojalá que por ahí también puedas hallar Quien quiera tu cariño Un consejo te doy No le vayas a hacer lo que hiciste conmigo Recuerda que también en cosas del amor Da la vuelta el destino Si caes en el error sentirás el dolor De un corazón herido Ojalá que por ahí también puedas hallar Quien quiera tu cariño Un consejo te doy No le vayas a hacer lo que hiciste conmigo Recuerda que también en cosas del amor Da la vuelta el destino Si caes en el error sentirás el dolor De un corazón herido No le vayas a hacer lo que hiciste conmigo No le vayas a hacer lo que hiciste conmigo No le vayas a hacer lo que hiciste conmigo Gracias por ver el video.